sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy mis amigos nada más y nada menos vamos a estar hablando sobre el cultivo del maíz sí 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 así como lo están escuchando el cultivo del maíz en el día de hoy va a ser el vídeo ya ustedes saben mis amigos así que si les gusta el vídeo like suscríbete activa la campanita para que youtube te envíe toda la notificación recuerda que ustedes son de lo mío y lo llevo en el corazón y en el día de hoy vamos a estar viendo cómo lo vamos a cosechar como es su cultivo y aparte de eso cada cuánto tiempo vamos a abonar nuestro maíz vamos a darle y ya le muestro miren amigos como se dan cuenta ya aquí nosotros tenemos nuestro maíz y ya está para cosechar pero miren lo que ha sucedido por aquí aquí han venido unas aves y se han llevado en raya esta pobre mazorca me la han tratado se la han robado se la han comido y bueno pero verdaderamente yo siembro para todo yo siempre para regalar yo siempre para las aves y aquí todos vamos a disfrutar de esta producción el llamado oro amarillo que no debe de faltar en nuestro huerto es el cultivo de hoy en esta ocasión tenemos dos variedades de maíz diferente tenemos el maíz dulce que es el más grande y el más alto y tenemos el maíz nuevo este que yo he traído que es un maíz enano es un maíz bien pequeñito apenas me llega a la cintura y la mazorca también se desarrolla bien pequeña no es una mazorca grande para nada pero nada la hemos sembrado porque me llamó la atención y pues quise sembrar otro tipo de variedad siempre yo siembro el maíz dulce que es el que es más rico delicioso ese maíz realmente es sabroso lo mejor de todo es que esta planta ya tienen 70 días y a los 70 días ya nosotros estamos cosechando maíz estamos hablando que son dos meses y diez días y ya nosotros vamos a cosechar maíz por eso es una de los cultivos que se recomienda siempre en el huerto la verdad es que es muy nutritivo es muy rico y también cosecharlo es muy fácil no es un cultivo que es muy exigente siempre debemos de tener cuidado con los pájaros porque los pájaros pues vienen y si encuentran muy fácil pues se comen la mazorca se comen el maíz y obviamente eso no nos conviene a nosotros porque terminamos pidiendo la producción si es uno si es dos y tres no pasa nada pero cuando te atacan todo el cultivo pues ahí sí ya tenemos un problema en mi ocasión nunca me ha pasado primera vez que me sucede una cosa que le quiero contar es que de aquí de esta espiga es donde se poliniza maíz esta espiga pues lo que hace es que tira y tira su polen vamos a decir que es el polen ese entonces todas esas pajitas que tenemos aquí en la parte de arriba van cayendo caen en la parte del maíz y pues el maíz se poliniza y pues ahí es cuando comienza a crecer comienza a desarrollar sus granos y de esa forma es la polinización del maíz en ese entonces por eso es que nosotros siempre sembramos maíz un poco cerca y eso es para obtener una mejor polinización de nuestro maíz y de esa forma a garantizar una mejor producción tampoco es que lo vamos a sembrar tan cerca como todos juntos todo pegado porque ahí sí pues no la planta no se desarrolla bien o se desarrolla una planta bien y una no entonces vamos a necesitar sembrarla a una buena distancia para que todas las plantas pues se comiencen a desarrollar bien el maíz dulce es el que más grande crece como yo le dije y es el que mejor más órganos da la distancia de siembra de nuestro maíz va entre 115 a 25 centímetros aproximadamente nosotros no tenemos mucho espacio como para dejar 30 centímetros entre planta porque bueno vamos a tener mucha menos producción y se me han desarrollado bien entonces en esta ocasión como se dan cuenta este maíz ya está para cosechar y miren nada más este maíz ya tiene pues su barbita de arriba seca y todo eso que tiene la barbita seca pues ya están para cosechar en este caso miren por aquí de este lado nosotros tenemos otra planta que ésta no están para cosechar miren la barba del maíz pues ésta está nueva y como se dan cuenta en la mazorca pues también está flaca no es una mazorca gruesa que digamos miren como ustedes se dan cuenta todo el polen aquí arriba pues ese polen es lo que va cayendo y pues va polinizando nuestra planta algo que yo hago es que a mí me gusta sembrar de maíz escalonado no me gusta sembrarlo todo junto y eso es para yo poder obtener más producción más adelante más cosecha porque si lo siembra todo junto pues todo junto va a venir a la mesa entonces no me conviene entonces eso es lo que yo hago para yo poder obtener más cosecha y lo cosechando por temporada pues así puedo estar comiendo maíz más constante y no necesariamente tengo que cosecharlo todo teniendo miedo a que se me vayan a secar en la planta y pues ya no vayan a servir para yo comer ya cuando se seca para nosotros dejarlo para semillas simplemente dejamos una planta esperamos que la mazorca se seque por completo y nada y la planta y pues ahí nosotros tenemos una mazorca de esa mazorca nosotros vamos a sacar semillas para sembrar porque ya obviamente ya esa semilla está seca el abono para nuestra planta de maíz debe de ser por lo menos cada 20 días y yo en el proceso de siembra hasta la cosecha pues yo abono nuestra planta una tres veces y así obtenemos un buen resultado entonces este es el maíz más pequeño vamos a ver que nosotros vamos a conseguir en él miren cómo se ve se ve bastante bonito no se ve nada mal se ve bien lo que sí es cierto que es una mazorca bastante pequeña y esta parte de aquí pues no se llegó a desarrollar bien no se lleva a polinizar por completo entonces esa parte de ahí aún le faltó para su desarrollo del maíz es algo que sucede mucho siempre pero no pasa nada peor es que la mazorca no se desarrolle nada y recuerden que esto no es para comercializar sino para nosotros tenerlo en nuestra casa nosotros consumirlo y obviamente nosotros está entretenido con nuestras plantas y nuestro huerto ahora bien vamos a cosechar una de la otra mazorca a ver qué tal no fue con la otra producción miren esta que está aquí una mazorca bastante bonita el tamaño como ustedes se pueden dar cuenta es muy notorio es notable de aún lejos y miren es una planta más alta es una planta que no da más producción incluso esta planta de maíz miren qué hermosura esta planta de maíz dulce incluso no da hasta dos mazorca la gran mayoría de veces no da dos mazorca entonces miren nada más así ha sido pues nuestra cosecha vamos a tratar de sacar todo del huerto en el día de hoy todo lo que esté ya para cosechar para nosotros bueno llevar nuestro a la casa y pues darle para el estómago en el día de hoy esta mazorca también unas cuantas son para regalar siempre mis cultivos son una parte me lo quedo y la otra parte pues lo regalo así que vamos a darle vamos a hacer la cosecha del día de hoy y vamos a ver qué tal nos va nada más para nosotros sacar unas cuantas plantas de nuestro huerto ya las demás plantas quedan para desarrollarse escalonada como yo le dije y así yo voy cosechando más más y más adelante familia hasta aquí hemos llegado en el final del vídeo del día de hoy si tienes una pregunta dejármelo en los comentarios con gusto te ayudaré así nos despedimos el vídeo del día de hoy y nos vamos a ver familia en un par de días con un nuevo vídeo es así dios lo permite bye bye familia